Decía lo de pasarlo un poquito más A ver, antes de nada Esos drones no tienen nada que hacer Me alegra serte útil Si necesitas algo más, dímelo Vale, ya no hay misiones Ahora lo único que tengo que hacer es Misiones secundarias Así que voy a hacer todas las secundarias Porque encima este juego es corto, es muy corto Para mi gusto Vale Un trabajo easy No Ahí me pica La oreja Vale Me acostumbro A la La forma de apuntar Es el momento en el que te das cuenta De que el juego es antiguo, ¿sabes? Cuando vas a apuntar y dices Se ha pillado Se ha quedado ahí, ¿eh? Hola, buenas tardes ¿Qué arma es esta? ¿Qué arma es esta? Te voy a sacar bien Te voy a sacar bien Está bien Ya estoy Ah, míralo ¿Estás solo? ¡Vamos rápido! ¡Que no sube! Dios, es un normal ¿Etro? A ver... No han sobrevivido los dos... Al menos uno va a sobrevivir, con lo cual me lo van a dar por bueno Me cago la... Puta ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esos son marauders. No ha sonado ahí. Luego los puedes buscar, matar, coger su armamento... ¿Sabes qué te digo? Llego antes así. ¡Oh, guerra! ¿Cómo podemos aportar el suministro de combustible del EDF? ¿Te apetece una pelea? Buah, sí me apetece. Siempre me apetece. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 Gracias por ver el video. ¿Pero por qué te pones enfrente? 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 ¿Pues abajo? Sí ¿Cómo es, eh? ¿Pero por qué te pones enfrente? 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 Tengo la frase más bonita que te van a decir en tu vida. ¿Pero por qué te pones enfrente? ¡Es buena, es buena! Me ha gustado, me ha gustado Bien llevada eh 8 acciones de guerrilla completadas Que me vas a dar Esto es, esto no me acuerdo que era Que eres Localiza a los enemigos del EDF en tu minimapa Ah bueno entonces si me interesa, si me interesa Ay, 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 ay Vale Donde más se nota el remaster Vale Es en En tema cielo Se ve mucho mejor Antes se veía muy Como pixelado Bueno no pixelado eh Es raro Era como que no se veía bien Sin mal Guerra Joder No lo sabes tú bien Vamos en mi tanque Perdemos tiempo Quedados cerca de mi Y no pasará nada Quedados cerca de mi Anas por cierto ¿Qué te parece Esta tarde Hacer reacciones Que flipas En plan Muchas Y ir buscando por ahí Cosillas Vamos Vamos para allá ¡Gracias! ¡Gracias! Sube ¡Qué manco eres, tío! ¡Diparando, tío! ¡Me cago a la hostia! ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Umm! ¡Vale! ¡Cuérdate un poco! ¡Vale! ¡Vale! Es que sabía que iba a hacer eso. ¡Vale! 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 Es este edificio el que hay que destruir. O sea, yo creo que si lo destruyo yo y ya está. ¿Ves? También hace efecto. ¡Hostias! Tengo que llegar a 50. ¡Vale! 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 ¿Listo? ¿Esto qué es? Vale 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 Siempre que el metraje sea inferior al minutaje, a mí me vale. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. He volvido, eso quiere decir que sigues vivo. No, 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 no. No, no, no voy a ir porque si total no va a cambiar las cosas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ay que raro, no ha salido el que yo quería Vale, el de los misiles El puto bot ahí El bot que no paga, ¿sabes? Claro, como no paga Vale Los arrestos me tiran muy hasta los cojones, la verdad Para que engañarnos, pero bueno Tienes que rescatar a 5 personas Pero son subnormales Así que solo va a sobrevivir uno Coño tío, espérate Porque no sale lo que tengo programado yo Qué raro Coño, qué raro tío Sí Tengo el saludo de hola Pero se supone que si el comando es Hola Eh, bot Tiene que decirlo Lo de eso Pero bueno No, 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 no O sea Eh, sin eso No, 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 no